Los esfuerzos de su familia y hasta de los galenos para en tiempo récord ubicarlo en una unidad de cuidados intensivos, como solicitaba su estado, no alcanzaron para salvar este fin de semana la vida del infante de Marina Manuel Alberto Gallego Agudelo, de 39 años, quien falleció en la clínica Santa María de Cincelejo después de haber sufrido un accidente de tránsito contra un búfalo el pasado jueves en la vía Tolu Viejo-Tolú. Pero parece que los policías dicen que fue como que un animal que se les atravesó. Dicen que como un búfalo, no sé. O sea, yo, él iba solo, sí. Como informó oportunamente Telenoticias, Manuel Alberto desde hacía 19 años era infante de Marina y en la actualidad se encontraba adscrito a la base de entrenamiento de Coveñas, precisamente el destino que llevaba cuando le sucedió el trágico hecho. Él salió de acá desde Cincelejo y iba para Coen, de la Ciudadela. El cuerpo sin vida de Manuel Alberto fue trasladado hasta el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, de donde era natural. Esta persona era casada y deja tres hijos menores de edad. Telenoticias para estar bien informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!